La mujer que me enamora el alma Ella es la mujer que me enamora el alma El manantial donde ahogué mis penas Soy esclavo de su piel, ella me hace soñar La mujer que me enamora el alma Con ella yo bailo de noche y de día Ella es la mujer que me enamora el alma El manchaldo que ahogue mis penas Soy el clavo de su piel Ella me hace soñar La mujer que me enamora el alma Con ella yo voy a lo de noche Y de día Sin duda ella es una mujer que sabe lo que siento Este delirio que me sale desde dentro Una tortura que me está matando Solo con verla yo me estoy enamorando Eres toda mi obsesión Te suben los latidos a mi corazón Quédate a mi lado amor Hasta el amanecer Ella es la mujer que me enamora el alma El manchaldo que ahogue mis penas Soy el clavo de su piel Ella me hace soñar La mujer que me enamora el alma Con ella yo bailo de noche Y de día Sin duda ella es una mujer sencilla y diferente Doña soluta es lo que pase por mi mente Me pone ardiendo cuando yo la veo bailando Toda mi fantasía se la está llevando Eres toda mi obsesión Le suben los latidos a mi corazón Quédate a mi lado amor Hasta el amanecer Ella es la mujer que me enamora el alma El más lanchado que hagué mis penas Soy el chavo de su piel y ella me hace soñar La mujer que me enamora el alma Con ella yo bailo de noche y de día Ella es un ladrinto carnal Ella es la mujer que me enamora el alma El más lanchado que hagué mis penas Ella es una lucha cuando pasa por mi mente Soy adicto a su piel Con ella yo bailo de noche y de día Ella es la mujer que me enamora el alma El más lanchado que hagué mis penas Soy el chavo de su piel y ella me hace soñar La mujer que me enamora el alma Con ella yo bailo de noche y de día Mira, mira, mira que me vuelve loco Que me está quemando muy poquito a poco Mira, mira como mueve la cintura El camino es chulo y la temperatura Oh 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 Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yo no reclamo nada, eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez Y a tu vez, quizás se le olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Que vas a morir por la boca Quizás se le olvidó Ay mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiérale la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor Yo no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami perfecto Que tú quieres que te diga que yo soy perfecto Ay mamita, eso no existe, eso es un cuento, eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gustas entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor Mi amor, si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Hiciste lo que hiciste, cuando quisiste, con quien quisiste Y quieres volver, pero ya no es posible Rompiste mi corazón sin compasión Júgate con mis sentimientos y mi amor Date una vuelta que llegó mi momento No quiero verte, ya sé que estás sufriendo Mami boom, my boy Que esta guerra es la despedida que al que Dios se lo dio Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Fistbull Yo soy de la leyenda Shino Sakal Dile Yoji Que esto está wini, 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 wini Tiene candy Si te vas Después no venga a venir el patra Cuba, Puerto Rico Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mi no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer que vas a hacer Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duele el corazón Y conmigo te duele el corazón Y conmigo te duele el corazón Solo conmigo te duele el corazón Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Y conmigo te duele el corazón Y conmigo te duele el corazón Y conmigo te duele el corazón ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rumbiamos, con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena, la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Viviré de amor y dolor Oh yeah Viviré de amor y dolor Lo grande A Lessig y Fido Junto a Calopote Intenté mil veces olvidarte Pero me das razones para pensar en ti Y yo no juego así Yo nunca he pedido enamorarme Pero es que lo que siento No depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que hoy más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una boca También no la tiene Gracias.